¡Suscríbete al canal! Este video explicando las escenas post créditos de la cinta, vayan a verlo, se los dejaré en las tarjetas, en la descripción y en el comentario fijado de este video, así no se lo pierden porque lo explico mucho más a fondo todo esto. Pero bueno, el director de la película, gente, John Watts, estuvo dando un comunicado, estuvo respondiendo varias preguntas que voy a ir tocando en diferentes videos en el canal los próximos días, así que suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nada de eso. Y bueno, uno de los puntos que tocó es desde cuándo Nick Fury ha sido sustituido por un Skrull, específicamente por el Skrull líder Talos que conocimos por primera vez en la película de Capitana Marvel. Un Skrull que se podría decir es bastante buena onda. Muchos de nosotros, luego de ver la escena post créditos de Spider-Man Far From Home, se nos pasó por la cabeza seguramente a todos de que sí, el Nick Fury ese Skrull podría haber sido Skrull desde Infinity War, Endgame, quién sabe. Personalmente, siempre creí que solamente fue un Skrull en Far From Home y así lo confirmó el director de la película, gente, de Far From Home. Voy a comentarles lo que dijo y después vamos a hablar un poquito, ¿ok? Comienzo la cita. Para aclarar la línea de tiempo, ese es el verdadero Nick Fury en el funeral de Tony al final de Endgame, aclara John Watts. Así que no es que haya sido un Skrull desde Capitana Marvel. Bueno, esto es muy importante porque esta última frase no solo significa que sí, no es un Skrull desde Capitana Marvel, sino que tenemos que ir mucho más a fondo, gente, detrás de esta frase de lo que está diciendo el director de Far From Home. Y es que, por ejemplo, asumamos que Nick Fury era un Skrull desde Capitana Marvel. Esto quiere decir que fue un Skrull en todas las otras películas del UCM hasta la actualidad, cosa que no es así, ¿entienden? Tienen que interpretarlo de esa forma. No fue un Skrull todo este tiempo Nick Fury desde Capitana Marvel, desde la película de Iron Man, que fue la primera vez que vimos una película del UCM en los cines en el 2008. Y ahí fue la primera vez, de hecho, en la escena post crédito de Iron Man, que vimos la Iniciativa Vengadora y por primera vez al personaje de Samuel L. Jackson. Ustedes me comentaron de que por el tema del sándwich en diagonal y todo eso en Age of Ultron, Fury era un Skrull desde esa película, pero no, gente, confirmado por el director de Far From Home. Fue un Skrull simplemente en la película de Spider-Man Far From Home. Muy importante es que, bueno, se intercambiaron los roles, yo ya esto se lo expliqué en la escena post créditos y todo eso en el video. Se intercambiaron los roles. Fury le pidió a Talos que le entregue los anteojos de Tony Stark a Peter Parker. Y bueno, se podría decir que Nick Fury se tomó unas vacaciones, pero también está haciendo el trabajo de Talos en lo que parecía ser una nave espacial. Así que, bueno, quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. Si les gustó el video, gente, también muy importante que dejen un gran like, suscríbanse al canal si son nuevos, vayan a la descripción a comprar ropa de Spider-Man Far From Home, Avengers Endgame, que tienen increíbles precios, muy buena calidad, envíos internacionales gratis a todo el mundo, evidentemente. Y en fin, un saludo a todos, muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.